A ver, al prender las mañanitas le cantamos, ok? Al prender la velita le cantamos las mañanitas. Con las mañanitas le cantaba el regalín, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Gael, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se merdió. ¡Gael! 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 ¡Mordida! ¡Gael! ¡Mordida! 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 ¡Puerte el aplauso una vez más! ¡A la vivo! ¡A la mano! ¡A la sin bomba! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡Bien!